Gracias por visitar la oficina de la doctora Kellia Hoover. La doctora Hoover está atendiendo a otros pacientes y estará con usted en breve. Mientras tanto, nos gustaría llamar su atención acerca de nuestros estudios de investigación clínico con Miami Clinical Research, donde usted obtendrá compensación hasta $5,000 por participar, y además tendrá acceso a nuestro programa de referido, donde puede ser compensado hasta $100 por referido calificado. Nuestros estudios incluyen médicos certificados, acceso a nuevos medicamentos, visitas y laboratorios gratis, transporte completamente gratis. Participar es fácil. Si está interesado en inscribirse en un estudio de investigación clínico y obtener hasta $5,000 o conoce a alguien que podría beneficiarse de nuestros estudios clínicos, por favor, indique su nombre y número telefónico en la recepción y nos pondremos en contacto con usted. Para más información, visite nuestra página web www.miamiclinicalresearch.com o puede llamarnos al 305-433-6496. Ayúdanos a descubrir el futuro de la medicina. Thank you for visiting the office of Dr. Kelly Hoover. Dr. Hoover is working extremely hard and will be with you shortly. In the meantime, I'd like to bring to your attention an opportunity for you to get paid up to $5,000 just for participating in a research study with Miami Clinical Research. You can also get $100 for every person you refer and get selected to participate in a research study. Miami Clinical Research, along with Dr. Kelly Hoover, needs your help in making our studies a success. If you're interested in signing up for a research study and making up to $5,000 or you know someone that will, please give the front desk your name and number and we will contact you with more information. Or you can visit our website at www.miamiclinicalresearch.com or call us at 305-433-6496. Help us discover the future of medicine. Thank you. all uhh you you Gracias.